Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos, acátalos, y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos. Observe sus mandatos, preceptos y decretos, y escuche su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Esto es Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón, cuando aprendo tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio según Mateo, nos presenta una enseñanza transformadora de Jesús, sobre el amor y la compasión hacia los demás, incluso hacia aquellos que nos tratan mal o nos persiguen. En este pasaje, Jesús desafía a sus seguidores a trascender el amor limitado y condicional, para abrazar un amor que imite el amor incondicional de Dios. Jesús comienza este pasaje recordando una antigua enseñanza, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta idea era común en la época de Jesús y reflejaba la mentalidad de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, Jesús subvierte esta idea al enseñar a sus seguidores a amar incluso a sus enemigos, y a orar por aquellos que los persiguen. Este llamado al amor incondicional y la compasión hacia los demás, desafía nuestra comprensión convencional de lo que significa amar. Jesús nos insta a ir más allá de nuestros círculos familiares y sociales, más allá de aquellos que nos aman y nos tratan bien, para amar incluso a aquellos que nos hacen daño o nos tratan con hostilidad. La razón detrás de este llamado radical al amor, es que Jesús quiere que sus seguidores sean perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto. Esta perfección no se refiere a una perfección moral o legalista, sino a la plenitud del amor de Dios, que trasciende los límites del egoísmo y abarca a toda la humanidad. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones hacia los demás. ¿Estamos dispuestos a amar incluso a aquellos que nos hacen daño o nos tratan mal? ¿Estamos comprometidos a perdonar y orar por aquellos que nos persiguen? El pasaje del Evangelio según Mateo nos invita a vivir una vida de amor y compasión incondicional hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Nos desafía a trascender las barreras del egoísmo y el resentimiento para abrazar un amor que refleje el amor incondicional de Dios. Que esta reflexión nos inspira a ser verdaderos discípulos de Cristo, manifestando su amor y gracia en todas nuestras interacciones. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.